Bueno, pasando a otra información, impulsar la conciencia de los ciudadanos al medio ambiente es uno de los propósitos también del 19º Ayuntamiento. El mismo gobierno municipal, a través de la Dirección de Ecología, hizo una invitación a la comunidad encenadense a sumarse al cuidado de su entorno y adquirir e impulsar la conciencia ecológica en su familia y en sus vecinos. Héctor Chávez, quien es el titular de esta dependencia, quien es el que usted ve en sus pantallas, dijo que el esfuerzo de diversos sectores de la comunidad ha impulsado campañas de limpieza, debe servir de ejemplo en el país para concientizar a los ciudadanos de la importancia de mantener limpio el entorno en que vivimos. Señaló que con el apoyo de la sociedad civil en grupos organizados, se logró limpiar las playas municipales que ya han estado incluidas en los programas de limpieza de la Dirección de Servicios Públicos Municipales. Bueno, pues igualmente la colocación de contenedores y tibores como depósitos de desecho en sitios estratégicos, en las zonas de recreo, ha sido el resultado de estas estrategias utilizadas por las personas que acuden regularmente. Y bueno, bien también por la Dirección de Ecología que está viendo en el entorno, sobre todo lo que son las playas, nuestras playas aquí en Ensenada, de alguna u otra forma, han sido descuidadas y el que se estén organizando brigadas de limpieza y sobre todo la concientización en los jóvenes, en los niños y en todas las personas de la familia, en los vecinos, de que hay que cuidar nuestro entorno y es una de las políticas, campañas que está implementando esta Dirección de Ecología.